El partido de Olavarría está ubicado en el centro de la provincia de Buenos Aires. Separado por 360 kilómetros de la urbe porteña, en él se fusionan la tranquilidad de un pueblo y el ritmo de una gran ciudad. Debido a su emplazamiento, dispone de una gran influencia comercial. En Olavarría se encuentran importantes parques industriales que cimentan la economía regional y dan trabajo a cientos de vecinos. En esta ciudad contamos con una cantidad de trabajo importante y de bienestar social. Como Olavarría tiene un conjunto de factores que son beneficiosos, podemos decir que estamos en un buen momento. Y receptivos a inversiones que complementen nuestro perfil. Necesitamos seguir potenciando que las empresas de la ciudad tengan un perfil innovador, bien calificado. Y que puedan contar con buenos recursos para ser competitivos en la región. Por tratarse de una región que fomenta el desarrollo, la formación y la capacitación de profesionales se erigen como factores clave. Por tal motivo, trabaja en la generación y perfeccionamiento de técnicos especializados. Dentro del Parque Industrial I está el ITECO, Instituto Tecnológico Olavarría. Su actividad educativa comenzó hace 15 años. El estrecho vínculo del ITECO con las empresas de la región permite que las firmas acudan a él y a sus alumnos al momento de necesitar trabajadores especializados. El Instituto Tecnológico Olavarría se fundó en el año 2003. El hecho de pertenecer y estar dentro del Parque Industrial a nosotros nos permite saber la realidad y cuáles son las especializaciones que necesitan las pymes o las empresas que se encuentran dentro del parque y también fuera del parque. Cualquiera de las carreras que se cursan en el Instituto Tecnológico tiene tres años de duración. Son títulos oficiales, otorgados por el Ministerio de Educación de la provincia, pero tienen validez nacional. En esta ciudad que tiene un perfil industrial tan diversificado, la capacitación de los jóvenes de la ciudad es un gran desafío. Desde el municipio trabajamos en conjunto y somos parte de la Fundación ITECO y de esa manera articulamos acciones en conjunto para capacitar a los jóvenes de la ciudad. Y mediante el ITECO los jóvenes pueden encontrar un entrenamiento rápido, algunas tecnicaturas, pero también un entrenamiento rápido en empresas del partido para tareas específicas. Durante el cursado existe un sistema de pasantías que permite que el alumno pueda desarrollar su aprendizaje realizando prácticas en distintas empresas. El instituto tiene un sistema de prácticas profesionalizantes y pasantías rentadas. Las empresas que toman alumnos pasantes no tienen, cuando el alumno se recibe, no tienen ninguna obligación de absorber como mano de obra a ese alumno. Pero sí, muchas de esas empresas que han tenido alumnos pasantes y los conocen, cuando surge la necesidad de incorporar a alguno, precisamente recurren a esos alumnos. La verdad que el ITECO tiene una propuesta muy abierta al tema de la industria, es una muy buena oportunidad para venir a estudiar. Tiene muchas pasantías con empresas, la cual te abre las puertas y podés comenzar tus primeros pasos por medio de pasantes en las industrias. Veo que acá los chicos tienen pasantías de cuatro horas, de ocho, en empresas e industrias del parque. Y los veo contentos y es una forma de incorporarse al mercado laboral que en otros momentos no es posible o de otra manera no es posible. Lo que yo veo es que desde acá se generan muchos puestos de trabajo, las empresas vienen a buscar mucha gente acá como para tomar empleados, para hacer pasantías y después esas personas por ahí a veces, muchas veces quedan también como personales de las empresas o de las pymes. Yo empecé esta carrera con 37 años, ahora cumplí 40 años y por ahí tengo una visión distinta a los adolescentes. Entonces, puedo ver al adolescente que está sentado al lado mío estudiando y viendo que tiene la posibilidad de adquirir estos conocimientos, de estar en una institución como esta, realmente. Quizás si lo hubiese hecho en otra etapa no lo hubiera reconocido, no lo hubiera sentido de esta manera. Pero uno, bueno, cuando pasan más a otra etapa y lo haces con otra experiencia y más la experiencia de haber trabajado. Ojalá lo hubiese hecho antes de empezar a trabajar. Pero bueno, hoy en día que trabajo, vengo a estudiar ya con la experiencia. Entonces, bueno, yo sé que los chicos están ahora con toda esta parte, con todo esto de estudiar y van a aplicar esto por el resto de su vida en cualquier trabajo que hagan. La minería representa una porción muy importante del sector económico de Olavarría. Por esa razón, el ITECO dispone de una tecnicatura superior referida al tema. La Cámara de la Piedra de la Provincia de Buenos Aires es una entidad que fomenta el desarrollo y perfeccionamiento de la industria, orientando su acción a una mayor productividad y bienestar social. Entre sus múltiples funciones, colabora con el ITECO. Hace años que la Cámara, el C, tiene una beca, paga una beca mensual para mantener el ITECO. Y las canteras de Olavarría también. Por ejemplo, como Cerro del Águila, pagamos otra beca. Canteras Platy también, canteras Guerricos también. O sea, se mantiene el ITECO con el aporte nuestro. Y ellos nos ofrecen este curso, hacer curso, por ejemplo, para algún tipo de capacitación específica. Que puede ser de soldadura o alguna cosa muy particular. Una de las empresas mineras emblemáticas de Olavarría es la cantera Cerro del Águila. Una de las canteras de calizas líderes en el rubro. Bueno, Cerro del Águila es una empresa que inició su actividad en el año 96, 1996. Y fue a raíz de otro boom que hubo de La Piedra. Y fue una cantera que se instaló nueva en la zona de Olavarría. Y ya estaban instaladas desde hace muchos años canteras Piatti, canteras Guerricos. Empecé un poquito el proyecto desde sus comienzos. Si bien la empresa ya estaba formada, estaba la planta comprada, estaba todavía sin montar. Así que empecé la actividad mía desde la base, digamos, cinco. Otro ingeniero, el ingeniero Payela, que trabajaba ahí en la empresa, fue el que montó la planta. Y bueno, se hizo todos los papeles. Se tomó toda la gente, los convenios con la OMA. Se empezó a visitar clientes y así empezó la actividad. En un principio la empresa arrancó con 10.000 tonadas por mes. Hasta llegar a la media de 35 o 40.000 tonadas por mes. Desde sus inicios, su objetivo ha sido ofrecer los mejores productos de la localidad de Olavarría. Dispone de las herramientas y los elementos adecuados para realizar su trabajo con eficacia y agilidad. Por esa razón, forma continuamente su personal en nuevas técnicas que le permitan brindar cada día un excelente servicio. Entre sus productos deben citarse las piedras graníticas de todas las granulometrías destinadas a la decoración u obras de construcción. Y hoy estamos más o menos entre 80 a 90.000 tonadas por mes. Ya en el 2017 se empezó a producir más y nos empezaron a pedir más inversiones a todas las canteras. Porque ya había un plan de obras públicas muy, muy ambicioso. A partir de ahí se empezaron las inversiones, que fue todo el año pasado. Rebampeamos la planta, compramos equipos nuevos, agrandamos lo que teníamos, compramos más equipos de carga, de despacho. Bueno, llevamos de una media de 60 a 100.000. Y paralelamente se hizo una inversión de una compra de una planta totalmente nueva, que está a la mitad, que ya llegó, es para hacer 100.000 más. La sustentabilidad y el impacto ambiental representan un punto fundamental para la minería. Cerro del Águila trabaja en concordancia con esos principios. La actividad minera debe ser una de las más reguladas del país. O sea, uno para montar una cantera tiene que hacer primero un informe de impacto ambiental. Lo primero antes que le habiliten para hacer cualquier cosa. Después tiene que tener todo en condiciones para que hasta la provincia le dé el número de productor minero. Hay empresas que hacen el servicio, tienen que informar permanentemente al RENAR. O sea, uno puede tener un kilo de explosivo en la cantera, se pesa todo, se controla todo. O sea, que es muy regulada. Respecto a la comunicación, en general las canteras trabajan con pueblos, gente de los pueblos de los alrededores. Y no tenemos el problema de la alta minería. Digamos que por desconocimiento se dicen muchas barbaridades que la gente no sabe o no conoce. Nosotros permanentemente las canteras invitamos a los colegios a venir. Pero, por ejemplo, la gente desconoce que después del agua lo que más se consume en el mundo es piedra. O sea, sin minería no podríamos estar filmando, no habría lente, no habría auto, no habría ruta, no habría electricidad, no habría nada. Es como estar en la selva haciendo lianas como Tarzán. Todo es minería. Todo es la sílice. Lo que se le ocurra es minería. Y que es un campo abierto, es un campo virgen. Si Argentina despega en minería va a haber trabajo preparado. Mucha gente, pero hablamos de miles de personas, más de 100.000. Y estamos hablando de impresiones. Ya les digo, una cosecha de soja donde son 40.000 millones de dólares, estamos hablando del doble, del triple, anual. O sea, para Argentina sería un despegue muy importante. Con lo cual, no hay que tener la miedo, hay que capacitarse y hay que le interesa que se arrime al ITECO, en el caso de Olavarría, a toda la parte de la minería. Olavarría es de un distrito minero. Y ahí se pueden asesorar. Cantera Cerro del Águila, sustentabilidad, seriedad y compromiso al servicio de Olavarría y su gente. Austin Powder Argentina Desde 1967, COVEMA provee a la industria la más competitiva línea de equipos de construcción vial y minera, de la más alta calidad y vanguardia. Avalados, bajos normas ISO 9001, capacitando a los trabajadores de sus clientes, garantizando el financiamiento y servicio post-venta necesario para cada unidad, con representantes en todo el país. COVEMA acompaña a Cerro del Águila en todos sus emprendimientos. Néstor Rogelio Domina La línea más completa de repuestos eléctricos para el automotor e inyección electrónica y todo tipo de maquinarias viales y mineras. Néstor Rogelio Domina La calidad que siempre acompaña a Cantera Cerro del Águila Cantera Cerro del Águila Sustentabilidad, seriedad y compromiso al servicio de Olavarría y su gente.